Muy buenos días familia hoy amanecemos en un sitio que es top secret no se va a poder decir pero bueno pero atentos estamos grabando el desayuno que saldrá en el documental bueno estamos con lore vale es el que ha creado este documental que pronto saldrá y del que os hablábamos en el vídeo anterior que vamos a presentar el 12 de este mes en la feria de autocaravani no lo podéis perder este sábado en el salón de autocaravani a las 5 queremos ver ahí a todo el mundo así que nada vamos a seguir grabando y continuaremos el día bueno estamos preparando unos ricos cofres aquí para que loren pueda degustar nuestra comida y seguimos grabando nos está explotando la verdad bueno después de grabar todo lo que hemos grabado vamos a intentar desayunar que ya está bueno la prueba ya que estás aquí en casa pues tendrás que probar si lo que sea lo otro no esa te va a flipar esto es otra si te gustan los anacartos va a flipar con eso es cierto a él le gustaban los anacartos le echamos un montón bueno estamos en el paraíso no podemos decir el sitio no lo han prohibido pero de verdad que es un sitio que está bastante guay y mucha gente no lo va a decir y no se puede decir porque es lo quieren mantener en secreto y me parece bien porque hay que hay hay sitios que verdaderamente hay que descubrir y ser aventurero no hay que ir buscándolo porque haya ido todo el mundo pienso que se pierde la esencia del sitio cuando ya está en las aplicaciones así que esto es secreto se lo ha comido todo estaban los gofres vamos una esponjosidad de gofre que eso no lo hay pero en ningún sitio es una una pasada esta gente da gusto da gusto convivir un poco con ellos lo dice él no lo digo yo después no digáis que es mentira ni es verdad los chavales madre mía así que nada vamos a seguir grabando porque el día hoy consiste en grabar y después pronto ver lo que estamos grabando que vamos a comer hoy sabemos ya o no vamos a comer seguramente un arrocito con pato y foie que maravilla nada aquí de la zona de la tierra valores bueno vamos a conocer esta zona que tiene no no puedo decir el nombre porque está secret vamos a conocer el lago misterioso no así mejor y que menos que vamos a ir con nuestra bicicleta y oye hay una cosa que me ha flipado de él que él viaja con su bicicleta bueno para los que no entendemos es como una bicicleta de carretera pero con ruedas de montaña no corrígeme así es así es grave el bike el nombre sería grave el bike ya para la gente que me sigue en el canal sabéis que soy muy aficionado a las bicicletas y a la fix esto tiene un rollo así muy muy guapo en su día yo probé una una así parecido en madrid cuando vivía en madrid por la casa de campo y siempre me flipó es más ahora le voy a decir que me gustaría probarlo pero es una bici que pesa muy poco y es súper cómoda para llevarla nosotros que vamos en autocaravana en camper y tal pues es una buena bici pero vaya nosotros vamos a ir con nuestras litio que estamos súper encantados belén se está terminando de preparar y vamos a descubrir este sitio que oye creas o no esto se cree pero está guapo no podemos decir lo siento a una cosa mira hoy hay mucha gente porque es el día de aquí festivo pero mira ahí abajo está el agua pero el agua es cristalina cristalina que yo no sabía que en esta zona había este tipo de agua me he quedado sorprendido así que nada ahora lo vamos a enseñar y os contamos bien todos los detalles por cierto mundo camper Mike no tienes nada que hacer aquí en este mundo vamos vamos a por dinero cargados hasta las cejas de material para hoy nada seguimos grabando el documental y vamos allá vamos churri que te estamos esperando ya ponme los cordones anda que me puedo atar las zapatillas si me lo puedo atar te estoy mintiendo por ahora mi barriga me deja atarme los cordones bueno oye ahora entendéis porque es un sitio bastante secreto y es porque quieren seguir conservando este este sitio así que no venga mucha gente pero hoy os voy a enseñar porque es una laguna tiene un color verde verde cielo raro verde es impresionante estoy sorprendido que esto esté aquí estamos en un parque natural bastante bonito bonito os voy a enseñar bien este sitio porque no me traigo la cámara de agua que pena es que no sabíamos que veníamos exactamente a esto es flipante y estamos grabando los contras de vivir en la autocaravana yo para mí son difíciles de encontrar pero pero yo tengo más puntos positivos que negativos la verdad porque a mí una vez entró en la autocaravana ya es como mi espacio de libertad y como cada día estoy en un sitio nuevo o si quiero quedarme en un sitio me gusta y tal pues no lo sé a ver a lo mejor en contra el espacio más reducido pero pero no he hecho en falta tampoco el espacio reducido tampoco porque me gusta ya por ejemplo la cocina me encanta ese ese pequeño espacio para a la hora de desarrollar la comida que sea todo muy muy pequeñito y tal me gusta el baño la ducha todo entendemos que viven autocaravana las duchas son rápidas no son una ducha de estas cosas que le como en tu casa pero también tiene su encanto a ver espacio también podría ser la gente que tiene autocaravanas pequeñas si viaja mucho muchos meses en la ropa porque en invierno llevamos mucha ropa pero con el maletero es que también hay hay que decirle nuestra autocaravana tiene 7 7 metros 43 y 2 y 2 20 de ancho que es una buena autocaravana grande no es pequeña entonces también eso influye porque el que tenga lo mejor una autocaravana más pequeña pues puede ser que tenga falta espacio para almacenar tanto comida como robo pero nosotros con el maletero y con todos los compartimentos que tenemos vamos de sobra y igual sí igual a la hora de tener una autocaravana grande también un contra puede ser pues el desplazamiento a lo mejor entrar en pueblos pequeños el sitio donde quedarte que no es tan fácil como una pequeña que puede acceder más a sitios pequeños ese puede ser un contra que le ponga nuestro autocaravana se encuentra para la gente mayor a lo mejor que no se mueve en bici sí pero gracias a nuestra bici poder que nos desplazamos fácil como hemos dicho antes así que realmente para nosotros hay más pros que contras en autocaravanas la verdad que sí estamos gustisimos los dos juntos es que vaya te puedo echar la charla que realmente a ver contra es que yo me veo contra ver a mí sí me gusta mi casa volver a mi casa pero no estoy ahí estoy bien bueno yo opino que me voy a dar un baño bien fuerte bueno seguimos aquí grabando en este paraíso estamos en la sesión de belén hacer ejercicios para el canal es que para quien lo puede puede meter muy poquito pero varios así no queda mal y se llama para tener Camila Bueno, tenemos al perro ahí un poco jojodelón Pero bueno, después de todo este día de grabación, nos merecemos una buena paella de aquí del sitio Y es lo que vamos a descubrir, las paellas, paellas valencianas ¿Cómo nos vamos a poner? Algo que decir ¿Cómo dices tú? Esto es otra liga, otra liga, claramente Esto es otra liga Maravilla, maravilla Bueno, hemos parado aquí en medio del bosque Está ahí la autocaravana Y bueno, voy a volar el drone, unas imágenes del drone Así para entretenerme un poco para que se vea esto Pero me está sorprendiendo mucho esta zona Porque no me la esperaba tan natural Aquí en la Comunidad de Valencia que estamos Que eso sí lo podemos decir, Comunidad de Valencia Pero mirad, estamos en medio del bosque Es más, podríamos dormir aquí Pero porque tenemos que irnos ya dirección a Barcelona Porque si no dormiríamos aquí Y que se está Súper a gusto He flipado con este sitio La verdad que el día de hoy Ha sido muy, muy, muy interesante Con todo esto que estamos conociendo Por esta zona Gracias a él Y me ha encantado De verdad, en serio Ya diremos dónde es Cuando se pueda For a dream of that being enough I need some downtown I'll disappear Into the shadows I'll be facing all my fears I'll take a break Away from you From my eyes Now I'll be looking for the truth Bueno familia Ayer se nos hizo Tarde, de noche En la grabación Y bueno, nada Que vamos a terminar este vídeo Como habíamos dicho Vamos a prometer un vídeo por día Y ya estamos muy cerca de Barcelona Así que Nada Nos vemos mañana En el siguiente Veloz Suscríbete al canal Dadle a me gusta Y nada Nos vemos en la feria Pero mañana seguiremos el camino Hacia la feria Así que Nada Desde esto Que no lo veis Que es la playa Nos despedimos Chao Que no lo veis Que no lo veis Que no lo veis Que no lo veis Gracias por ver el video